activa sport por 89.9 seguimos seguimos en activa sports y nos vamos nos fuimos de un riverense nos vamos para otro pero otro que está en paraguay y estamos con enzo el cabeza borges enzo cómo estás buenas noches cómo estamos javi todo bien buenas noches bien y vos bien tranquilo cómo está la cosa hay por paraguay sí calor hasta tenés colorcito de playa pero para bueno y playa no es el tema de las prácticas ahora empezó a quemar acá y está está bravísimo pero tremendo el color que metiste cabeza no imaginá taller tuvimos casi 40 grados 43 de sensación bueno y cómo 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 han sido estos primeros meses en en paraguay en el y en el nuevo equipo en river play bien en el tema del club y los compañeros y todo el entorno viste me recibieron muy bien me tocó en arranque esperar porque al inicio iba a jugar con dos delanteros pero no fue mal en dos en dos amistosos y bueno se decidió por jugar con un punta y bueno estaba el loco pérez que jugó la sudamericana contra peñarol y era el jugador del nueve de confianza y el uno de los referentes del equipo y bueno me tocó trabajar o ayer el viernes perdimos con libertad me tocó jugar titular y y bueno todavía no no vino el gol pero bien laburando como como siempre y y me tocó jugar tres partidos de titular pero siempre ahí entrando a un par de minutos bueno estuviste en perú en bolivia ni que hablar en en uruguay ahora conociendo lo que es el fútbol paraguayo es muy similar a al uruguayo o qué cosas distintas viste no yo lo veo muy parecido es yo creo que hasta el fútbol uruguayo creo que es es más dinámico tiene más es mucho más más físico pero acá se juega un poquito más fuerte que ahí es un poco más en ese sentido en tema de divididas y demás y pero es muy parejo es muy es muy muy parecido al fútbol uruguayo es muy parejo es muy parejo los cuadros grandes contra los cuadros chicos no no hay diferencia ahora en este torneo guaraní que sacó un poco diferencia porque le está yendo muy bien está jugando muy bien pero voy a poner ahora acaba de perder olimpia olimpia está abajo no ha no ha conseguido levantar cabeza que vino guttiérrez ahora y nosotros lo enfrentamos el domingo que viene y con respecto a el que el hito le dicen a river no si el que el hito el que el hito para qué está cuando llegaste que te dijeron bueno nuestro objetivo cuál es es sudamericana es pelear por el campeonato porque tuvieron un buen comienzo campeonato no estuvieron ahí en están en la en la parte alta todavía a pesar de la derrota ante ante libertad si estamos tercero pero el tema fue que cuando acepté venir acá ya sabía la situación del equipo con el tema del promedio porque en la apertura la viva animal entonces tanto estamos complicado con el descenso pero estamos ahí entre tres equipos con diferencia de tres puntos bueno con el resultado del otro día ayer ganó luke y nos sacó tres puntos pero quedan empieza la segunda ronda pero estamos peleando para mí va a ser hasta el final ahí y bueno vamos a tener tenemos partidos los partidos claves contra los rivales directos los tenemos de local y creo que eso va a ser va a ser lo lo principal de estas nueve fechas que quedan va a ser lo lo esencial ganar esos cuatro partidos te va a saludar y preguntar alex y reyes cuando ascenso el gusto de salvarte y bueno qué te lleva a hacer ese cambio de fútbol uruguayo irte al paraguayo porque hacer ese cambio que venía desde un buen año en cerro largo no te gustó más que qué pasó cuál fue el cambio y qué te llevó a hacer ese ese cambio dejar nuestro país y irte a paraguay y bueno hola alex y buenas noches la verdad fueron motivos más con el entrenador que con el club javi lo sabe muy bien porque porque se lo conté cuando cuando me salió lo de river y decidí pedir al club para irme se lo conté a javi y pero bueno fueron yo había renovado así un mes y medio con cerro largo había ido bien había sido capitán casi toda una temporada había sido goleador me sentía bien en el club me sentía bien en la ciudad y bueno cuando uno se siente bien a veces ya había rechazado un par de ofertas para irme a ecuadoria y creo que había apreciado algo de perú y y tal me preferí quedarme ahí por el bienestar de la familia por mi bienestar que me sentía muy bien pero bueno de una hora para otra cambió todo de ser capitán jugar todos los partidos ser goleador del equipo me empezó a tirar para afuera no jugaba de cada un minuto cinco minutos y bueno yo no no estaba contento con eso por lo que había hecho no por por creerme más que mis compañeros y esto te lo digo y lo saben mis compañeros que se lo dije en el momento no no veía acorde la decisión del entrenador más que yo estaba entrenando igual lo mejor que la temporada anterior pero bueno son decisiones y y bueno él él tenía en mente otra cosa y me lo dijo después pasaba cuatro fechas no no vino y me dijo cuando arrancó el torneo o cuando terminamos el otro y bueno y justo se dio gracias a Dios las cosas de la vida se dio que justo en ese momento aparece la oportunidad de venirme a river y bueno no lo dudé por era todo un cambio con la familia no teníamos pensado salir de Uruguay pero bueno el bienestar y el hoy hoy la verdad disfruto de cada entrenamiento me voy una hora antes una hora y media antes a tomar mate a estar en cada entrenamiento como como lo viví siempre y en Cerro Largo no la estaba pasando bien por esos motivos y y bueno por eso fue mi salida el club igualmente no me quería alargar Ernesto no quería que me vaya igual me dijo no quedate ahí aunque no juegues vos vas a terminar jugando eh tuve como tres cuatro reuniones para poder convencerlo y y tal lo que lo convenció fue que yo la estaba pasando mal eh no me sentía bien y bueno eh quedaron las puertas abiertas para un futuro si Dios quiere volver y y bueno pero hoy estoy en River agradecido a River por darme esta oportunidad también creo que es un un buen momento y creo que valora el el trabajo que hice yo el torneo pasado porque con treinta y cinco años salir nuevamente al exterior creo que es que es muy difícil y bueno se dio así y bueno esperemos poder conseguir el objetivo acá de River que es mantenerlo en primera no bueno y contrato hasta cuándo cabes ahí con River no firmamos hasta junio del año que viene por un año bueno pero viste si desciende se sentaría a hablar igual si quiero cumplir mi contrato me quedo pero son cosas que que se tienen que sentar a hablar hay que entender al club hay que entender las partes pero bueno esperemos que no pase y que eh que sigamos acá que salvemos el descenso y que empecemos un nuevo año el dos mil veintidós están sin público todavía en Paraguay no no ya liberaron un veinte por ciento todavía ya no no ha podido ir porque no liberaron la la entrada de los menores entonces no ha podido ir mi señora con mi nena que que están acá conmigo pero ya cambia la cosa no ya cambia digo ver gente en la lucha nueva no empieza ya vi también que en Uruguay empezaron a ir ya te cambio ya es una motivación extra y y bueno yo siempre siguiendo el fútbol uruguayo y y más también a cero largo que que me hice un hincha más del equipo y y bueno siempre siguiendo el fútbol uruguayo de cerca y bueno vamos a ver qué pasa tratar de mañana justo jugamos por copa paraguay acá que acá se juega la copa paraguay con con equipos de de tercera cuarta división y como jugué el viernes mañana me toca ir al banco a copa van a jugar los que vienen con menos minutos y bueno a ver si tengo minutos mañana bueno cabeza una nada más para de parte de cerrar y agradecerle la verdad el gusto de de charlar y y tener este contacto hoy arrancamos hablando de los riverenses que están por todos lados que hacen goles en todos lados que juegan bien en todos lados el fútbol profesional en ribera cuál es la visión que tiene un jugador que tiene la trayectoria que tenés vos que te ha tocado jugar tuve la suerte de relatarte en una selección de ribera cuando viste volando y la selección anduvo bastante bien con todo lo que se genera jugadores acá fútbol profesional para que ribera tenga un equipo profesional cuál es la visión que tiene que tienen los jugadores que tenés vos en particular de por qué no estamos y yo creo porque está lo de frontera porque ya no se ve que no he seguido un poco de cerca y se ve que no quieren que que juegue porque las cosas tiene todo claro para poder jugar pero también creo que un equipo para siempre lo dije para que pueda siempre es lindo el interior lo desplaza en la apertura te conmueve y uno que es del interior se imagina a la gente que es de colón y que desde ahí salir campeón con tu equipo o tener como en Cerro Largo que tenías compañeros que eran que eran de Melo y jugar en el equipo de tu ciudad te genera una motivación extra creo que si hubiera un equipo de ribera jugando profesional creo que para todos nosotros todo lo que queremos creo que también más por la oportunidad de los jóvenes de poder mostrarse porque a veces irse a Montevideo a mí me tocó irme ya con cierta edad con 18 19 años igual el cambio es muy grande hoy ya ya se van desde chicos de chicos y se acostumbran pero sería muy lindo tener un equipo ahí es una ciudad muy futbolera que saca jugadores todo el tiempo y por qué no no potenciar eso estaría bueno que que alguien lo lo plantee que se pongan de acuerdo como como está pasando hoy que son muchos gerenciadores los que están manejando el fútbol y sería una 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 linda para la ciudad de ribera no que tanto le gusta el fútbol y y no tener un fútbol profesional viendo que que hoy en día lo lo lindo que se sumó país andú que se sumó creo que salto también a la tercera y bueno cumplir con los requisitos no sé por qué no puedo jugar el ribera libramento pero ver la la posibilidad de tratar de hacerlo porque sería muy lindo nosotros que estamos afuera o que ya o que jugamos jugador profesional ver un equipo de de nuestra ciudad natal creo que sería muy lindo bueno cabeza gracias por por estos minutos y bueno como siempre lo mejor ahí por river play el que listo no sé puedo tan particular pero bueno que te vaya que te vaya muy bien y que aparezcan los goles prontamente bueno javi te agradezco a vos por siempre estar pendiente y bueno hoy la nota era para ver si salió el gol el viernes y bueno marchamos como no como estaba metió metió presión javi me dijo no le dije salía nota se hace el gol vamos al otro lunes para ver si puede hacer un gol pero está no a cualquier momento pego la vuelta porque no le hago un gol a nadie pero pues en el primer gol repetimos la nota no te preocupes porque ahí por lo menos en primer lugar no agradecerte por por siempre estar pendiente agradecerte verdad mandarle un saludo a toda la gente de ribera a mis amigos al que esté mirando al que esté escuchando y y bueno acá siempre defendiendo los pagos representando humildemente a la ciudad y bueno vamos a a tratar de meterle para para que salga ese gol para salvar el descenso acá seguir medio año más y bueno si no se verá y ya sabes no no te tengo ni que decir nada no no ya está claro deja que nosotros no entendemos no voy a contar no te voy a quemar al aire mandarle saludos a tu familia también que hace mucho tiempo que no no los veo y bueno nos conocemos hace años y bueno siempre agradecido por por estar pendiente de lo que uno hace humildemente trabajando para poder salir adelante y bueno como siempre te digo llevando a ribera siempre siempre presente y bueno tratamos de hacerlo mejor abrazo grande cabeza éxitos abrazo grande vamos arriba enzo el de cabeza borges jugador de river play de el que linch activa sport por 89.9